Reporteros sin fronteras desmiente a CNN, TN y Yudichi. Así es, la prestigiosa organización sin fines de lucro Reporteros sin Fronteras en un comunicado sobre la situación de los medios en la Argentina desmintió las falsas verdades instaladas por la CNN, TN y Afines. Esto dice Reporteros sin Fronteras. En torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual condena efectivamente la situación de casi monopolio de algunos grupos de prensa pero aquel casi monopolio mediático supone un problema real de pluralismo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no tiene como objetivo ni siquiera de manera indirecta de reducir al silencio a los grupos de prensa concernidos. Tampoco revela un proyecto gubernamental de coerción y de acaparamiento de los medios de comunicación audiovisuales para crear un oligopolio a las órdenes del jefe de Estado. No hubo censura directa o cierre de medios de comunicación. La situación argentina no es similar a la de Venezuela. Nadie tiene interés en mantener esta confusión a la vez falsa y peligrosa. Apoyamos este texto tal como lo hicieron los relatores especiales por la libertad de expresión de la ONU y de la OEA. Es el derecho de un pueblo a tener varios enfoques para hacer su propia opinión. Yo creo que aquí hay un proceso palpitante, dinámico, vital de elaboración de una ley desde la sociedad civil que plantea los 21 principios. Primero lo traslada al gobierno, la presidenta que lo toma, elabora una propuesta y que muy democráticamente lo manda de nuevo a consulta a la sociedad. Como digo, yo la felicité a ella en mi reunión que tuvimos ayer. Yo no he visto que ningún presidente haga eso y me encanta verlo. Esto dice la CNN y afines. A raíz de este enfrentamiento que ha tenido el presidente o la presidenta argentina contra el grupo Clarín, también en Venezuela se han estado dando casos del gobierno contra los medios de comunicación. La situación argentina no es similar a la de Venezuela. Nadie tiene interés en mantener esta confusión a la vez falsa y peligrosa. Alberto Padilla, este hombre conductor, yo recuerdo perfectamente que cuando fue la crisis del Banco Central acá, hacía cobertura diaria y su voz oficial sobre el conflicto era Martín Redrado. Está con nosotros Martín Redrado, doctor en economía argentino él, fue presidente del Banco Central de Argentina y conoce muy bien la economía de este país. Martín, bienvenido. Nos acompañas desde Nueva York. Te agradezco mucho tu disposición a estar con nosotros. ¿Qué tal Alberto? Buenas noches. Es un programa con una posición tomada, solamente que como acostumbra cierta prensa independiente, no dice qué posición tiene tomada. Está con nosotros Mauricio Rodas, es el presidente de Fundación Etos, desde la Ciudad de México, a quien le doy la bienvenida. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Los casos en los tres países, Venezuela, Ecuador y Argentina, son muy claros. La situación argentina no es similar a la de Venezuela. En Argentina recientemente trae en vigencia la nueva ley de medios también con algunas disposiciones sumamente preocupantes, con algunas disposiciones sumamente preocupantes. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. Todos, TN, todos nosotros, tendremos noticias. La ley de servicios de comunicación audiovisual no tiene como objetivo, ni siquiera de manera indirecta, de reducir al silencio a los grupos de prensa concernidos. Ley de medios K. Ley de medios K. Ley de medios K. Ley de medios K. La marcha a favor de la ley de medios K. La ley de medios K. Yudici considera a Clarín oposición. Los periodistas tienen que entender que esto no es contra uno o contra otro, contra Clarín o contra la coalición o contra el radicalismo, contra Clarín o contra la coalición o contra el radicalismo. La ley de servicios de comunicación audiovisual tampoco revela un proyecto gubernamental de coerción y de acaparamiento de los medios de comunicación audiovisuales para crear un oligopolio a las órdenes del jefe de Estado. Reporteros sin fronteras elabora el índice de libertad de prensa. Podemos ver que estos tres países han sufrido un deterioro en sus posiciones entre 2002 y 2009. Avisados de la carencia de rigor periodístico de CNN, nos metimos en Internet. Telecentro, lo más. A ver, Reporteros sin fronteras. Mapa de la libertad de prensa en el mundo en el año 2010. Ah, aquí está. Los países con color blanco tienen una situación buena. Los países con color amarillo, situación satisfactoria. Los que están en naranja, problemas sensibles. Los que están en rojo, situación difícil. Y los países que están en negro, situación muy seria. Argentina, color amarillo. O sea, situación satisfactoria. Mirá, como en Estados Unidos. Argentina figura en la misma escala que el país de CNN. Mientras México, la tierra de la monopólica Televisa, desde donde habla el joven universitario, está en rojo.